Mi cabeza Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí, más o menos. ¿Y tú dónde estás? Solo, solito en la habitación Pues te cuento que ayer me fui de farra y ando con un dolor de cabeza horrible Quiere remedio pa' tu dolor Ay, lo que quiero es que me prepares algo para este chuchaki Hazme tu especialidad El seco de chivo Sí, o mejor quedemos por ahí para ir a comer algo ¿Te parece? Dale, de una, nos vemos donde siempre, ¿te parece? Eh, yo invito, pero ya Ya, pero no me vas a dejar plantada Tú sabes que yo no te dejo plantado Ok Trabaja, trabaja, trabaja Así, así La voy a llamarle mejor Chuta, ¿quién será? Aló ¿Qué fue? ¿Vas a venir? Busca el nao que yo voy a caminar Oye, ¿qué más? Oye, ¿qué tal si nos vamos a pegar esas empanaditas de acá abajo? ¿Te parece? Yo diría que te voy a invitar No, no quiero Mejor quedémonos conversando Dos mil años más tarde Uy, ya se me hizo tarde ¿Y ahora qué hacemos? De una, pero te quedas a dormir Así no hay problema Vamos Eh, todos pasemos por tu pijama Tranquila, que yo duermo Sin pijama Sin pijama ¿Cómo vas a dormir sin pijama? Baby, hoy no vamos a dormir No vamos a dormir, entonces ¿qué vamos a hacer? Toda la noche Contarle mi secreto a tu almohada A mi almohada ¿Qué te parece si mejor llamamos unas amigas y hacemos una pijama? Pegaría full Todos con pijama Contándonos cosas, chistes, historias de terror Pero yo estaría Sin pijama Sin pijama ¿Qué les pregunta por tu pijama? Les digo ¿Qué te traes pijama? ¿Por qué no me dio la gana? ¿Pero cómo vas a decir eso a mis amigas? Si no hay teatro de la llama Me estás diciendo dramática Enciéndeme la llama No fumes, mejor vamos te compro una en el camino Como yo vine al mundo Esa en mi mejor pijama ¿Qué estás haciendo? Te me estás diciendo ¿Ah? Y siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Ay, perdón, caballero ¿Sabes qué? Te estás portando medio rarito Mejor, mejor nos vemos otro día ¿Qué pasa? Yo me supiera que le tengo unas ganas Solo después sale, mamá Quieto, Rambo Quieto Ojalá haya entendido las indirectas Uy, no está nada mal Mejor va a seguir acariciando al gancho Para mí que me tiro indirectas Pero como que es medio rarito ¿Será que me tiene ganas? Vamos a ver qué tal Además dicen que el que no va a grea Ya me mole de la casa mejor ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que le llamo? No, yo creo que sí Voy a llamarle Ahorita no ¿Sí? Dina Sí, dime, ¿qué pasó? Me quedé pensando lo que pasó hace rato Que soy una dama Ah, perdón Me equivoqué Es que a veces A veces me sale así Pero es por joder, ¿no? No, bobo, una pillamada Y en las indirectas que me mandabas Quiero verte Ya, pero... No, mejor vente a mi casa y hablamos, ¿ya? Y si... Me manda fotos contigo Mostrando todo todito Uy, así, tan directo Mejor es personalmente Y déjame decirte algo Claro, dime Ahorita voy a tu casa Ahorita voy para allá No hay nada No hay nada Por aquí tampoco No hay control Yo no sé Yo no sé de quién fue la idea De perder el control Así decía la canción Pierde el control Y ganan los dos ¿Qué control? Otra cosa que estás inventándote vos Siempre haciéndote el medio para todo Ya me cansas ya Pero así decía la canción ¿Qué canción? Ni nada Ayuda a buscar el control No hay nada Estoy busque, busque No hay No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Gracias.